¿Qué es el Gobierno Nacional de Decreto y Reglamento Social, Preventivo y Obligatorio? Con el Gobierno Nacional de Decreto y Reglamento Social, Preventivo y Obligatorio, no vimos ante el imperio su necesidad de adaptar todas nuestras actividades que normalmente desarrollamos en la presencialidad, en la virtualidad. Para ello, desarrollamos un programa de capacitación docente que permitió no solo transferir los contenidos de nuestros alumnos, sino que también poderlos evaluar en las instancias de parcial y final, garantizando de esta manera que todas las cátedras vayan desarrollando sus actividades normales. Tuvimos algunos intercambios con nuestros colegas de la Facultad Regional de San Nicolás a lo respecto de potenciar nuestro sistema de investigación y también algún tipo de seminarios brindados a nuestros alumnos. Y con la Facultad Regional de San Nicolás, también participamos en el fortalecimiento de herramientas de simulación, una capacitación dictada a algunas cátedras de nuestros docentes con software. Y uno de los proyectos más importantes que está atravesando el departamento son las prácticas profesionalizantes con los colegios secundarios de media de la provincia de Córdoba, que nos permite articular con el sistema universitario y con el sistema de media, difundir la carrera entre los alumnos de secundaria. y hoy están actualmente cursando de manera virtual esta actividad 600 alumnos de todos los lugares de la provincia de Córdoba y la verdad que este proyecto se viene desarrollando con total éxito.